¿Qué es el DIV estatal? Fuimos el estado, el DIV estatal, que más rápidamente pudo responder. APSE es Acuerdo al Protocolo de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia. Atención a la Población en Condiciones de Emergencia, APSE. APSE. Y este es como un modelo en donde todos los DIV en los municipios participan y cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer. Pues muy rápidamente pudimos poner manos a la obra y empezamos a organizar la ayuda de la mano de los voluntarios. Llegamos a tener, Susana, casi mil voluntarios, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana, durante toda la semana. Fue una locura. Muy interesante porque además inmediatamente la gente empezó a organizar como los espacios bajaban de los trailers, los donativos, el arroz, el frijol, el azúcar, el aceite, el agua, todas las colchonetas, todo eso. Y había otro lugar en donde inmediatamente empezaron a hacer las despensas en bolsas de plástico transparentes y también terminaban de hacer las despensas y se empezó a apuntar. Teníamos hasta 100 automóviles y camionetas y pick-ups que se apuntaron de manera voluntaria para ir. ¿Particulares? Particulares. Particulares.